Te quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la ruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuvieras ropa. Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás empapada, eh? ¡No estoy bien, de verdad! Si es sabía un despegue, no estás correndo las ventanas. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde toda la vida. The Book of Love is long and boring. No one can lift to dancing. It's full of charts, and facts and figures, and instructions for dancing. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!